¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez Y Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el Museo Art Toys y el día de hoy toca el enfrentamiento de Tobey Maguire contra Andrew Garfield en Spider-Man Las Películas Aquí en el Museo Art Toys Y estamos de regreso y el día de hoy vamos a ver Vamos a revisar estas dos figuras de Hot Toys Este es Tobey Maguire en Spider-Man 2 Y este es Andrew Garfield en Spider-Man 2 también Las dos son de las dos, este es de Amazing Spider-Man y este es de Spider-Man Bueno pues vamos a comenzar porque el que llegó primero, el de Spider-Man 2 Esta figura, bueno vamos a hablar primero del traje A mí me gusta mucho por la innovación de diseño También era una película que era muy esperada Spider-Man lo estuvimos esperando durante muchos, muchos años Años, años, ¿te acuerdas cuando Stan Lee dijo Ya tenemos los derechos de Spider-Man Y Arnold Schwarzenegger va a ser a Venom Y el Hombre Araña lo iba a ser, ¿quién lo iba a ser? ¿Brad Pitt? Ah, se me olvidó quién iba a ser, era alguien muy importante igual, ¿no? Y Schwarzenegger iba a ser a Venom, ¿no? Y ya están los derechos y todo Y bueno, al final no se hizo Por problemas con Sony, justamente porque Si se acordarán, Marvel hubo una época en la que estuvo prácticamente en quiebra Así es Entró al departamento de ayuda de quiebras en Estados Unidos Y pues tuvo que vender a varias de sus franquicias importantes para poder sobrevivir Una de ellas es el Hombre Araña, que la compró Sony La otra es este, X-Men Así es Fantastic Four, Punisher, Ghost Rider, que las compró Fox Daredevil Daredevil la compró Fox también Y no sé quién más por ahí se fue en el show Luke Cage creo que también por ahí se fueron, ¿no? Por ahí en una de esas estaba Y entonces, bueno, sale la primera película de superhéroes de mucho tiempo que fue X-Men Así es Con Fox, que ya tenía los derechos, gracias a que Marvel entró prácticamente en quiebra Y después renacería de las cenizas como el ave fénix Después se fería comprado por Disney Y bueno, ahora ya sabemos toda la historia, ¿no? Pero bueno, en ese caso, después de que Hombre X tuviera una acogida maravillosa Un éxito muy, muy padre Vimos por fin una película de superhéroes muy, muy decente Muy decente Más humanos Los efectos visuales no se podían hacer tantos porque era muy caro Pero después Sam Raimi tiene los derechos para hacer al Hombre Araña como el director escogido Para hacer las películas del Hombre Araña Y decide, él era fan del Hombre Araña Bueno, es fan del Hombre Araña De niño tenía en su pared al Hombre Araña Entonces dijeron, ah, es la persona correcta Oye, pero Sam Raimi hace puras películas de terror Como Evil Death, ah, sí, pero él es fan del Hombre Araña Entonces que lo haga él, ¿no? Ajá Y entonces él hace el Hombre Araña y vemos a un Hombre Araña tan real Un traje muy interesante porque viene, las telarañas vienen como, como en silicón Como puestas, muy curioso Sí, así es Y estás llegando justo al punto que quería llegar O sea, el traje No solo le pusieron el traje Le dieron una textura especial Le dieron todos estos como red Que se ve dentro de la red En la misma tela Que también se ve en la figura Lo cual hace para mi gusto Un trabajo padrísimo La, el araña en relieve Cómo resolvieron el traje Y lo llevaron del cómic A, al cine Y todavía darle esa textura Que durante mucho tiempo Todo el mundo quería tener el traje Igual de la película Y le ponían la textura Y bueno, algunos que hacían, este, sus disfrazas Se lo hacían hasta con silicón Y todo para poder emular esa textura Muy diferente de cómo lo, oficialmente Era como un hilo y aguja Y hacía su, su traje A esta opción que me parece Bastante correcta, aceptada Así es Aceptada es, este Una actualización muy buena del personaje Y obviamente vemos a Tobey Maguire Cómo adquiere los poderes Y todo el show Y dices, sí Vaya, tenemos un hombre araña Y puede columpir las paredes Increíble Y dices, wow Y luego viene Hombre Araña 2 Que es donde está basado justamente Esta figura de Hot Toys Que para mí Es una de las mejores películas de superhéroes Que han salido Sí, no Muy padre Y aparte El Doctor Pulpo El Doctor Pulpo Que es una maravilla Fue sensacional Yo no sé por qué no han sacado Al Doctor Pulpo De esa versión en Hot Toys Yo creo que sería Un exitazo Y un gran, gran acierto A lo mejor por los tentáculos Debe ser algo complicado Porque siempre Hacerlos Buscando el realismo Que la marca busca Siempre es difícil Hacer una segunda parte Porque la primera es El viaje del héroe O sea, cómo se encuentra Cómo los problemas que tiene Pero ya las segundas partes Porque él me dice Las segundas partes no son buenas Ya no tanto Actualmente ya han mejorado Muchas segundas partes Pero ya tienes al héroe puesto Claro Entonces ahora Que poco lo vas a hacer Como en los cómics Pues sí Y fue de Wow Y ahora problemas con la novia Problemas con el dinero Problemas con el traje En general Con la telaraña inclusive Claro Dices Oh, qué maravilla De película Tan padre El traje se veía mejor Que en la primera parte El CGI del Hombre Araña Se veía maravilloso Y bueno Es una película Y este es El juguete que salió En esa época ¿No? Más o menos por ahí Salió más o menos En esa época Incluso pues este Uno de los grandes trabajos Que es Es llevar del mundo Cinematográfico A 3D Los juguetes Cuesta mucho trabajo Incluso más aún De los cómics Porque al hacer Por ejemplo Unas poses de Spider-Man Sobre todo las que hacía Todd McFarlane Que Que la El talón Quedaba casi casi En la espalda Y los pies subían Por acá atrás Para darle un sentido Más arácnido Más arácnido Sí, sí Muy padre Eso es muy difícil Lograrlo Incluso hasta en escultura Y todavía Llegarlo a un juguete Es todavía más difícil Con los puntos de articulación Entonces Llegando a ese punto Pues nos enfrentamos Aquí con este Este detalle De la tela ¿No? Aquí en el cuello Pues no se ve tan padre Como la Nos hubiera gustado Que quedara más ajustado Así por decirlo así La máscara Eso era difícil De lograr en esa época Incluso Pues hasta cerrar Las costuras ¿No? ¿Cómo metes la figura? Entonces aquí vemos Que las costuras Están ocultas aquí Para poder vestir A la figura De un sexto Recuerden que es una figura De acción Por decirlo así Es la Si bien no son juguetes Como hemos comentado En otros programas La base De estas piezas Son juguetes Es como un lienzo Por llamarlo de alguna manera ¿No? Normalmente Algunos agarran madera Otros agarran Un pedazo de tela En este En este Formato Lo que agarran Es una pieza De un sexto Que es una figura Literal Un G.I. Joe Que fueron los que comenzaron Con este Con este formato De figuras Y En base a eso Pues este Se visten Se decoran Y se llevan A las réplicas Que tenemos Hoy en día ¿No? De superhéroes Y este traje Es para mi gusto Excepcional Así es Y bueno Ahora vamos A la continuación Después de Todo el relajo Que hubo con Spiderman 3 Y que Sony dijo Si sigamos haciendo Más películas Del hombre araña Hagamos un recast Y todo nuevo Diferente Pues viene The amazing Spiderman Con Andrew Garfield Como Peter Parker Del hombre araña Y algo que me encantó De este nuevo Hombre araña Es Los ojos Si sin duda alguna El respetarle La mirada Como está en los cómics Como nos tiene Acostumbrado Spiderman En los cómics Se me hizo Un gran 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 acierto Y este es más El cómic Que hubo En finales De los 90 2000 Cuando Todd McFarlane Eric Larson Este Y todos ellos Agarraron De este Ojo A este Gran ojo Que inclusive Creo que Lo tenía Eric Larson Es un dibujante O McFarlane Que le rompía Como si fuera Un vidrio Cuando lo golpeaban Se le rompía Esta parte Y decías Órale Como si fuera Un vidrio Y no necesariamente Un visor Si tratando De justificar Tratando de justificar La mirada Y después que En Civil War Cuando nos presentan El hombre araña Ya le dan Como en la caricatura Que cerraba los ojos Y los volvía a abrir Entonces Justificaron Perfectamente Como mover los ojos Y darle ese toque Que teníamos ya manejando En la caricatura Aquí algo Que esta pieza Como hemos comentado Siempre Hot Toys Va superándose Y superándose Y superándose Y aquí No es la excepción Aquí podemos ver Todo un nuevo diseño Como Por fin Logran Hacer que la máscara Quede Perfectamente Adherida al rostro Aquí se ve El detalle De uno Y el otro Y el otro Eso es Para mí Es un gran Gran trabajo Que hayan logrado Eso Vean como sale La tela Y está pegada O esté adherida De cierta manera Para que los vean Aquí como se hace La arruga En lugar de que sea Una cabeza Porque bien Podrían haber hecho Forrar la cabeza Y ponerla Sobre el cuello Y así justificar Ya quiere dejarle La tela Y que entrara Por abajo Pero no No lo hicieron así Hicieron todo Por lo menos Toda esta parte Como De hecho El traje De Andrew Eiffel Tiene esta parte Que se le quita Y el de Tobey Maguire No Así es Se le tenía que quitar Fum todo Y este no Ese si estaba Por máscara Y tal cual Está respetado En este Escultura Juguete Está muy bien También tenemos La influencia Del traje anterior Ya no tan Este tan Marcada Pero están igual Las La red del traje Muy bien puesta Tenemos las arañas Me gustan mucho Estos logotipos Que le hicieron Más modernizados Por de alguna manera De Del Logotipo De Spiderman El traje Está muy bien También tiene la textura O sea La textura También se la Pusieron Imagínense De por si En el traje Real es difícil De verla Ahora imagínense En una miniatura Como es esta Esta escala Está sorprendente Otro detalle Que también me gusta Mucho Y que ya hemos comentado Bueno aquí también Tiene los disparadores Aquí ya es Este Su tela araña Ya vuelve a ser Sí Que la hace En este caso Era orgánica En este Pues vuelve a empezar Desde cero Como en lo original Así es Y un detalle Por ejemplo Aquí se alcanza a ver Todavía el detalle De las mangas En la pieza anterior Vamos a mover un ratito Aquí para que lo vean Aquí todavía se alcanza A ver lo de las mangas Igual porque es Una figura bestia Pero aquí Aquí lo solucionan De una manera magistral Que es Por ejemplo Lo vamos a poner aquí Vean aquí Como viene perfectamente La red Y empalma Perfectamente Con la mano Y resolvieron Quitarle Nada más Los dedos A la A la pieza Para ponerle otros dedos Para poderle poner Todo puño Lanzando La telaraña Mano abierta Semicerrada Y aparte lleva Un pequeño Imán Aquí Que todavía nos facilita Más El ponerle La mano Y también Vamos a ver Otro detalle Es Está también Totalmente Articulado Se recomienda No dejarlo Siempre en poses Muy exageradas Durante un largo tiempo Porque el traje Tiende a Deformarse Vean por ejemplo Aquí La textura del traje Todavía se dan el lujo De marcarle Las En el mismo tono Como las rodilleras Darle más Más cuerpo Al traje Y incluso Vean por favor Los tenis La suela Que tiene Está Ese tipo de detalles Que lo lleven Del cine Que nunca lo vimos En pantalla O si se ve Debe de ser Un microsegundo Que tenemos Que ponerle Pausa Aquí lo tenemos Muy bien marcado Muy bien Diseñado Incluso son hasta Como unas telarañas Que ahorita Me estoy dando cuenta Ya viéndolo A detalle Tienen telaraña En la suela Entonces Todavía lo hace Más ejemplar Estas dos líneas Que bajan Aquí del No se las puedan ver Del traje Ahí bajan Y bajan Hasta las piernas Es un traje Excepcional Y lo que vamos diciendo Con el tiempo Las nuevas tecnologías Nos van dando Más herramientas Para poder Desarrollar Estas figuras Así es Ahora estaría bien padre Que Hot Toys Decidiera hacer Este traje Con la tecnología De hoy Wow Está impresionante Porque bueno Esta ya es tecnología Vieja O sea Ya ¿Cuántos años Tiene de esto? Bueno Algunos años Ajá Porque ya viene De la Homecoming Sí Y es otro Hombre Araña Obviamente Y regresar A este traje Ojalá Algún día Diga Vamos a retomar Al Duende Verde Y al Hombre Araña De la primera Película El Duende Verde El Duende Verde Estaría increíble La verdad De esta película A mí me gustó También mucho El Duende Verde Tanto como El Doctor Pulpo ¿Y qué opinas De Venom? ¿Te gustaría Venom De Spider-Man 3? No No En general Spider-Man 3 La tengo olvidada Y perdida En mi universo ¿Sabes que yo Cuando vi Spider-Man 3 Dije Eh Seguramente Viene la La edición del director Donde vamos a ver Como una hora Que le cortaron Andale Porque de repente Ah sí Ah ya soy negro Ah sí Ya me lo quité Ah sí Ya salió El Duende Ah sí Ya salió Venom Ah sí Ya se acabó la película Ah sí Ya bailo ¿No? Y es de Ah seguramente Va a salir la edición del director El día de hoy Sigo esperando La edición del director Sí No 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 Y esta Esta película De Estas películas De Amazing Spider-Man Están bien Pero no terminan de cuajar Sí Estoy de acuerdo contigo O sea Creo que él está muy bien El traje está increíble Este Su contraparte femenina Está muy bien Muy bien Pero sus villanos Y su Historia Como que Nah Sí Sí Estuvieron mal aprovechados Los villanos Incluso Ese tema De buscarle el hilo negro Al Siempre a tratar de Rediseñar los villanos De volverles a darle un giro Yo creo que ahí No lo lograron bien En uno de los casos Incluso En Spider-Man En la Amazing Spider-Man En la uno Contra el El lagarto También No estuvo muy bien Del todo No Y el otro Pones electro Y dices Ese no es Electro Exactamente Y después Metamos a Rino Y meter Ajá Y te voy a decir algo A mí Rino O sea En sí no me gustó Cómo lo manejaron En la película Pero el diseño Del personaje De la estructura De cómo hicieron La armadura De Rino Y el tipo robot O sea Te voy a Siguiendo un poco La línea De estos robots Que hace Iron Man Y todo eso Tiene más Realismo Más realismo Pero Como lo manejaron En la película Es como nada Sí Es como si fuera nada Entonces Eso no me gustó Pierde toda la fuerza De un personaje Épico De los villanos Épicos Del hombre araña Igual que Electro Pasó sin pena Ni gloria Sí Incluso Hot Toys diseñó La armadura De Rino ¿A poco? Y salió Y es una Estructura impresionante O sea Súper grande Y pues yo creo Que por costos Y como no le fue Muy bien En la película Y todo Pues lamentablemente Lo cancelaron Pero sí Rino de Hot Toys Lo diseñaron Y era espectacular Esa pieza Ay es lo que pasa Con eso Y bueno Ahorita ya regresó A casa ¿Verdad? Y bueno Es borrón y cuenta nueva Como siempre Es un detalle Curioso De las películas De últimamente Ah ya No me gustó Borremos A que no A que esto Y esto no existió Y empecemos desde acá Bueno Así es como están manejando Ahora las cosas Pero nos quedan Con juguetes Con figuras Con películas Muy padres Este Esta película Me fascina Este es del hombre Raña 2 Este Me encanta el traje De Amazing Spider-Man Porque es Me recuerda A los dibujos De Mark Bagley Y de Eric Larson Y de todos Aquellos Que hicieron época En los 90 Sobre todo Y bueno Ahorita los de Homecoming Es otra cosa Es otro traje Diferente Y está padre ¿No? O sea Mientras respeten Como la idea básica Creo que Creo que está bien Y yo creo que Spider-Man Lo ha Lo ha sorteado Muy bien Le han hecho Pocos cambios Si te acuerdas Que el mayor cambio Fue en la de Amazing Spider-Man Número 1 El traje Era totalmente distinto Se metió un poco Todavía salvaba Sí, sí, sí Pero después dijeron Vamos a regresar A como es Y yo creo que fue Un gran, gran, gran Gran acierto Sí, totalmente Y bueno Estos juguetes Estas figuras Estas artesanías Las pueden encontrar aquí En el Museo Art Toys De la Ciudad de México Así es Estamos En el centro Estamos súper ubicados En la calle 5 de mayo Número 23 Estamos abiertos De lunes a lunes De 11 de la mañana 7 de la noche No tienen pretexto Vengan Conozcan Vengan a ver Toda la cantidad De piezas Y figuras Que hay aquí Toda la cantidad Que ofrecemos Todas las distintas Técnicas que hay Para hacer las esculturas Los distintos materiales Las figuras articuladas Las estatuas Vengan Dense la oportunidad Vengan con sus familias En serio Se van a pasar Un gran, gran momento Y de aquí Se pueden ir a comer A pasear A mil lugares Estamos muy bien ubicados Está en el centro De la Ciudad de México Muy, muy cerca De Bellas Artes A unos pasos Del Zambor de los Azulejos Está a una cuadra Casi, casi menos Así es Y súper bien ubicado Súper tranquila la zona También Para todos los que Visitan la Ciudad de México Y pues este Aquí pueden venir Con su familia De hecho sale Hay combos familiares Para los que vengan aquí Al Museo Art Toys Y bueno Esto fue La reseña El review De El Hombre Araña De La película En la 2 Y ya me dicen Spiderman 2 Aquí en el Museo Art Toys Soy Bernardo Méndez Hugo Cuídense mucho Y nos vemos La próxima semana Aquí en visita Al Museo Art Toys Bye Bye Chau